Vamos a iniciar haciendo dos divisiones de cabello en cada lado, sacamos una división acá, la otra división acá y lo mismo hacemos de este lado y el restante de cabello como de este lado y de la parte de atrás lo vamos a sujetar en una colita y vamos a empezar a peinar uno de los lados, voy a empezar peinando este, vamos a sacar una parte pequeña del cabello de acá y vamos a empezar a tejer una trenza de tres cabos, voy a cambiar la partición, voy a dividir en tres partes iguales, voy a dividir en tres partes iguales y empiezo a pasar de un lado al centro y del otro lado al centro, de un lado al centro y del otro lado al centro y voy a empezar a agregar cabello solo a la parte de arriba, agrego cabello con mucho cuidado y cruzo, de este lado no agrego cabello, cruzo y solo agrego de la parte de arriba, voy ajustando la trenza, cruzo y agrego solo de la parte de arriba y seguiré tejiendo hasta llegar acá a la parte de la coronita. Cuando lleguemos a la parte final simplemente vamos a tejer un poco más sin agregar cabello. Listo, una vez tengamos ya nuestra trencita, voy a soltar este lado del cabello, voy a tomar pequeñas partes de cabello y voy a empezar a hacer colitas, la voy a peinar y vamos a sujetar con una liguita o cauchillo. Y listo, voy a tomar otra parte pequeña de cabello, llevándola en diagonal hacia abajo, la peino muy bien, le voy a agregar la colita anterior y voy a sujetar acá en el borde, al lado de la línea. Y vamos a seguir haciendo estas colitas hasta llegar a la parte final. Tomamos parte de cabello, lo peino muy bien y agrego la colita anterior y sujeto. Y listo, acá ya queda sujetar la última, la última colita y listo, acomodo y así es como nos debe quedar. Voy a hacer lo mismo de este lado. Listo, ya le hicimos el de este lado, ahora, lo que hice fue soltar el cabello de la parte de atrás, ustedes le pueden dejar una sola colita o dos, yo le voy a hacer dos, ya le dividí el cabello en dos, voy a levantar esta parte de cabello, lo voy a peinar muy bien, lo voy a levantar y le voy a agregar la trencita, le voy a agregar la trencita y las colitas que habíamos hecho. Y sujetamos con una liguita o cauchillo. Y listo, ya le hemos recogido las dos colitas y le pusimos moñitos. Yo le puse cauchitos blancos y azules, y dos moñitos azules porque le combinan con el uniforme, pero ustedes lo pueden poner al color que ustedes deseen. Y así es como se ve nuestro hermoso peinado.